¿Cuáles son las obligaciones que usted tiene como empleador y cuáles derechos tiene usted como trabajador? Es importante revisar su contratación laboral porque este documento es el que le va a aclarar cuáles son las obligaciones que usted tiene como empleador y cuáles derechos tiene usted como trabajador. No todos los elementos, las relaciones entre empleador y trabajador son las mismas. Hay distintos tipos de contratos laborales que pueden ser vinculaciones directas o tercerizadas. Por lo que es muy importante usted determinar cuál de estas herramientas jurídicas es la que se ajusta a sus necesidades como trabajador o como empleador. Los beneficios para los empresarios a la hora de analizar y revisar esta contratación es que así van a poder determinar si ustedes efectivamente están utilizando los recursos en forma apropiada y no se los están de pronto despilfarrando con algunas contrataciones que no son necesarias. También para ustedes determinar si están cumpliendo con las obligaciones que tienen con sus trabajadores lo que como consecuencia tendría que se disminuyan cualquier riesgo potencial que ustedes puedan tener por una demanda o por una sanción administrativa. Incluso en algunos casos podrían haber algunas sanciones o responsabilidades de tipo penal. Así que es indispensable analizar esta contratación no solamente para que eso vaya a redundar en una mejor productividad sino también para que usted como empleador y su empresa estén tranquilos y se encuentren blindados jurídicamente. La productividad y el clima organizacional de una empresa se puede ver aumentada por la revisión de esta contratación ya que la transparencia con la que usted trate a sus trabajadores, el nombre que usted va a proyectar en la sociedad y la seriedad con que usted va a utilizar estas herramientas jurídicas va a verse reflejado en la felicidad o lo que se conoce como salario emocional que podría percibir un trabajador. Por lo que es indiscutible que cuando un trabajador se siente bien, siente que lo están tratando en forma justa pues va a trabajar de una manera mucho más óptima y el clima organizacional por ende también se va a ver mejorado. Las organizaciones no solamente debemos actualizar y revisar la contratación. Hay muchas herramientas que usted como empleador debería analizar y verificar si efectivamente se están aplicando bajo la normatividad. Esto es el reglamento interno de trabajo, es una herramienta fundamental para usted como empleador poder manejar a su personal. Un manual de funciones robusto, detallado, en que haya claridad de qué es lo que debe hacer un trabajador, cuándo, a quién debe reportarle. También dentro del reglamento interno recordemos que podemos jerarquizar o ordenar internamente la empresa para efectos de que no vaya a ocurrir algún retraso o vayan a entorpecer los procesos. También verificar si efectivamente la nómina se está liquidando como debe ser, si se está cotizando a la seguridad social como debe ser, si los descargos y las sanciones disciplinarias son las pertinentes en cada uno de los casos que usted se le presente en su empresa. O sea, ¿están ustedes investigando realmente los accidentes de trabajo como la norma indica? Es decir, el derecho laboral tiene muchos puntos de vista que le pueden ayudar a usted como empresario, por lo que es recomendable que usted en detalle se ayude de un profesional. Y más en esta época que nos encontramos tan atípica que es la época de la pandemia, es necesario que usted cuente con un especialista que lo pueda apoyar y tome una decisión estratégica que proteja sus intereses. En total jurídica ofrecemos servicios desde el área laboral a las empresas, a los trabajadores, pero también recuerde que el derecho laboral incluye a los pensionados o a las personas que están para pensionarse, no solamente por vejez, también por invalidez, el pago de algunas incapacidades o algunas tuteras para que protejan algunos derechos fundamentales suyos, accidentes de trabajo, representación ante entidades administrativas como por ejemplo el Ministerio del Trabajo. En total jurídica le podemos ayudar con todos estos temas. Gracias.